Y nos vamos ahora hasta El Salvador, pueblos del occidente salvadoreño conmemoran el 83º aniversario de la masacre contra indígenas ocurrida en 1932, una de las violaciones a los derechos humanos más grandes en la historia contemporánea del país. Con una procesión de antorchas y candelas se conmemoró el 83º aniversario del genocidio realizado en 1932, en perjuicio de los pueblos indígenas salvadoreños durante el régimen militar del general Maximiliano Hernández Martínez. Almorzando estaba mi abuelo cuando llegaron las autoridades, lo sacaron, se lo llevaron y lo asesinaron. Para mí es triste pues porque no conocía a mi abuelo, tampoco tuve la oportunidad de conocer a mi abuela materna. Pueblos indígenas como Izalco, Huayúa y Nahuizalco conservan una fuerte identidad étnica con las creencias de sus ancestros, que fueron masacrados para expropiarle sus tierras, eliminar su devoción por la madre tierra e incluso por su forma de vestir, una de las más grandes violaciones a los derechos humanos en el país. Nuestro compromiso en hacer valer esa cultura ancestral que permitió vivir por milenios en este territorio. O sea, no lo hacemos por mola ni por alguna reivindicación de carácter político, inmediatista, sino que lo hacemos en el sentido de llamar la atención a las generaciones actuales. La conmemoración tuvo la participación de pueblos indígenas de Guatemala y México, que compartieron historias de sus países similares a las masacres ocurridas en el occidente salvadoreño. Desde junio del 2014, el Estado salvadoreño reconoció los derechos de los pueblos indígenas, aunque sus dirigentes dicen que continuarán su lucha. Porque si es bien cierto de que el Estado los ha reconocido a los pueblos originarios, pero también es bien cierto, y no lo puedo negar, que simplemente ese reconocimiento ha quedado, como decimos, del diente al labio, plasmado en un papel en lo cual de nada lo sirve a nosotros como pueblo originario. Los actos conmemorativos se desarrollarán por tres días. Se pretende perpetuar las costumbres y creencias de los pueblos originarios, para garantizar también la verdad histórica de los hechos del genocidio ocurrido en 1932. Ernesto Ábalos, Telesur, Isalco El Salvador.